Biografías y equipos de guitarristas Johnny Ramone Johnny Ramone fue un guitarrista y compositor estadounidense cofundador de una de las principales bandas que marcara el paso del movimiento punk Ramones Una de las formaciones más grandes, queridas, influyentes, representativas y pioneras en el desarrollo del punk rock John William Cummings nació en 1948 en el distrito de Queens en la ciudad de Nueva York y fue hijo único de un trabajador de la construcción de ascendencia irlandesa Su madre le obligó a asistir como alumno a una academia militar y posteriormente trabajó con su padre como obrero de la construcción mientras escuchaba la música de bandas con estilos variados como los Beach Boys The Who, The Yardbirds, Rolling Stones y la banda de Iggy Pop En aquella época Johnny era aficionado a tocar el bajo eléctrico formando parte de la banda Tanyerin Puppets junto al futuro baterista de los Ramones Thomas Erdely aunque en esta banda este tocaba la guitarra John tenía amistad con el bajista Douglas Colvin y el vocalista Jeffrey Hyman que ya había participado como cantante en alguna banda local y compartía amistad con Thomas Erdely Juntos decidieron formar en 1974 una nueva banda formada en su integridad por miembros residentes en el barrio obrero de Forest Hills and Queens Douglas tomó la idea del nombre para la nueva banda del alias que usaba Paul McCartney para pasar desapercibido en los hoteles registrándose como Paul Ramone acordando además todos los miembros del grupo adoptar el apellido Ramone con el fin de transmitir la unidad de la banda posteriormente pasaron a ser más conocidos los miembros del grupo por los apodos que adoptaron que por sus nombres reales la banda también adoptaría una estética común consistente en pantalones vaqueros roídos y chaqueta de cuero negra llena de cremalleras esto último inspirado por los camorristas de los años 50 cuando la mayoría de bandas de los años 70 estaban centradas en la pomposidad de sus letras enigmáticas en sus complejas y largas canciones de rock progresivo y en extensos solos de guitarra los Ramones tomaron la dirección opuesta con canciones muy cortas simples y minimalistas y con un sonido rápido y directo comenzando la banda a dar un concierto por semana en el mítico local CBGB convirtiéndose sus vibrantes conciertos en una cita ineludible para la juventud neoyorquina lo que les permitió grabar su primer disco homónimo a principios de 1976 con un presupuesto de solamente 6.400 dólares este álbum sería muy bien acogido por la crítica y dispone de uno de los temas más icónicos de los Ramones y de toda la música punk poco después se le ofrece a la banda actuar en el Roundhouse de Londres un exitoso concierto que resultaría crucial para el desarrollo de la música punk a nivel mundial y que allanaría el camino a bandas punk británicas como los Sex Pistols o The Clash tras publicar el grupo dos álbumes más en 1977 en 1978 el baterista Tommy decide dejar el grupo cansado de hacer giras y conciertos para dedicarse a la producción discográfica y fue sustituido por Mark Bell que pasaría a llamarse Marky Ramone después del debut cinematográfico de la banda en la película Rock and Roll High School de 1979 el grupo inicia rumbo musical hacia el pop presionados por la producción discográfica y la banda alcanza sus mayores éxitos de ventas aunque Johnny se inclinaba claramente por el punk agresivo de los inicios de la formación llegando a comentar que aquello no eran los verdaderos Ramones en aquella época comenzarían los problemas serios con las drogas y el alcohol aflorando fuertes discrepancias entre los integrantes del grupo sobre todo entre Joey y Johnny no sólo discrepaban en temas relacionados con la trayectoria del grupo sino también en temas políticos estando el uno del otro ideológicamente en las antípodas si la relación entre ambos ya era casi inexistente Johnny inicia una relación que termina en matrimonio con la expareja de Joey, Linda Daniel terminando este hecho definitivamente con la relación entre ambos miembros del grupo en consecuencia Joey compondría un tema dedicado a la pareja que se publicaría en el álbum de 1981 tras la edición de Subterranean Jungle en 1983 Marky Ramone fue despedido del grupo a causa de sus problemas de alcoholismo y es sustituido por Richard Reinhardt adoptando este el nombre de Richie Ramone la llegada de Richie daría un nuevo impulso a la banda gracias a sus composiciones y aportes como vocalista volviendo el grupo a sus orígenes musicales pero Richie abandonaría la banda en 1987 molesto por no haber percibido los beneficios de la venta de camisetas durante sus cinco años dentro de los Ramones a causa de ello vuelve a la agrupación un recuperado Marky Ramone aunque en 1989 el que dejaría la banda sería el compositor más prolífico de los Ramones el bajista Didi Ramone no obstante Didi seguiría componiendo canciones para la banda siendo reemplazado por Christopher Joseph Ward nombrándose este como CJ Ramone esta formación se mantendría hasta la disolución del grupo publicando la banda su último álbum en 1995 adiós amigos cuando Johnny Ramone decidió retirarse lo hizo de verdad y vendió todas sus guitarras y amplificadores tras la disolución del grupo la entrada del nuevo milenio trajo un cúmulo de trágicas desgracias a los primeros fundadores de los Ramones como si se tratase de una auténtica maldición en 2001 Joey Ramone fallece víctima de un cáncer linfático con tan solo 49 años de edad en 2002 el bajista Didi Ramone es hallado muerto a los 50 años de edad por sobredosis de heroína en 2004 un cáncer de próstata acabaría con la vida de Johnny Ramone a los 55 años de edad y en 2014 fallece a la edad de 65 años y también a causa de un cáncer el último miembro fundador de los Ramones Tommy Ramone el estilo de tocar de Johnny era el de un auténtico guitarrista rítmico ya que serían contadas las ocasiones en las que ejecutó un solo de guitarra la técnica a la guitarra de Johnny Ramone es un continuo y veloz golpeo de púa hacia abajo desde que empieza hasta que termina la canción esta técnica fue popularizada por el guitarrista conocida como Downstroke aunque Johnny reconoció que se inspiró anteriormente en el sonido acelerado y potente de la guitarra de Jimmy Page en el tema Communication Breakdown de Led Zeppelin poco antes de la formación de los Ramones Johnny compró su primera Moserite de segunda mano con el dinero ganado como obrero de la construcción los requisitos para que Johnny se decantara por este modelo fueron muy sencillos simplemente se trataba de la guitarra más barata de toda la tienda según las declaraciones del propio guitarrista adquiriéndola por tan solo 50 dólares pero irónicamente este modelo llegaría a convertirse nada menos que en todo un icono de la música punk esa Moserite era un modelo Ventures 2 de color azul que sería robada pocos años después y que hoy día en una subasta podría costar una auténtica fortuna posteriormente adquirió una Moserite blanca que le acompañaría hasta el final de su carrera convirtiéndose en su guitarra más emblemática en posición mástil montaba una pastilla Seymour Duncan Mini Humbucker que supuestamente Johnny jamás utilizaba y en posición puente usaba una pastilla sencilla Dimarsio FS1 aunque también usó otros modelos como la Rickenbacker 450 modificada con una pastilla sencilla de alto rendimiento en posición puente Las cuerdas que usaba eran similares a su modelo de cuerdas personalizado de la marca Dean Markley Johnny se decantó claramente por los amplificadores Marshall como el 1959 MK2 o el JMP100 Lo único que se interponía entre su guitarra y el amplificador era un afinador ya que su sonido distorsionado provenía de la propia saturación del amplificador a un alto nivel de volumen La forma de tocar de Johnny inspiró a infinidad de futuros guitarristas no sólo en su forma de tocar sino también en la forma de plantarse en el escenario con las piernas abiertas y la guitarra casi por debajo de las pelotas